¿Cómo están? Muy buenas noches a todos los que ya han podido ingresar a la sala, a todos los que ya han podido conectarse a esta charla que tenemos programado para el día de hoy. Les saluda Alejandrina, coordinadora de la unidad de capacitación y asistencia técnica de Citecal. Estimados señores, agradecemos por su participación en este evento que Citecal tiene programado para el día de hoy. Les hemos invitado para informarles respecto a los cursos de diseño de calzado sobre la metodología y los objetivos, la forma como lo tenemos diseñado. Esa es la información que el día de hoy les vamos a compartir. Bien, esta charla va a estar a cargo de Ricardo Bernal. Ricardo Bernal es nuestro diseñador. Trabaja ya con nosotros hace algunos años en Citecal. Bien, muy buenas noches Ricardo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal Ricardo? Bien, bien, bien. Vamos a empezar, me parece ya. No, a esta charla te doy el pase para que puedas iniciar ya con la información de lo que se tiene preparado para el día de hoy. Ok, entonces vamos a empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy día? Vamos a dejarlo así ya. A ver, ¿me confirman si se ve mi pantalla? Todavía no, Ricardo. ¿Qué tal ahí se ve? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Tenemos casi 70 participantes de hoy día. ¿Verdad? A ver. Tenemos en realidad, Ricardo, para comentarte que tenemos un número mayor inscrito en usted para este evento. Esperamos que se sigan conectando, ¿no? Pero para no alargar mucho más, tú puedes dar inicio ya a la conferencia de esta información que se tiene preparada. ¿Bien? Ya, muy bien. Voy a necesitar en un rato que algunos, de repente, si quieren participar, puedan pronunciar micrófonos. Así que yo les indico. Mientras no les indique, los micrófonos apagados para no estar ahí haciendo interferencia con los sonidos, ¿le parece? Igual estoy leyendo el chat, así que si alguien prefiere escribir por chat, también lo puede hacer. ¿Sí? La idea hoy día es resolver todas las dudas que tenemos, algunas interrogantes también con el curso, de qué se trata, ¿no? Por qué está hecho, para qué está hecho, entonces vamos a ir un poco de eso de ahí. Entonces, muy bien, empezamos la charla entonces. Como ya me presentaron, mi nombre es Ricardo Bernal, yo soy diseñador, diseñador de La Católica, y vengo trabajando ya este curso durante unos casi cinco años, me parece, Alejandrina, no sé, ¿me confirmas? ¿Cuatro años, me parece? Unos cuatro años, más o menos, ¿no? Cuatro años que tenemos ya este curso, brindando de diferentes formas al sector, a las empresas de Paltado. Sí, hemos brindado este curso tanto aquí como afuera también. Hemos estado incluso en Paraguay de este mismo curso, por la misma necesidad que conocemos, que en el sector no hay exactamente, pues, una escuela de diseño y mucho menos de calzado, ¿no? Entonces, es por eso que el Citegal, en sus esfuerzos, ¿no?, por mejorar un poco el sector, es que presenta este curso de diseño de calzado exclusivamente, para que ustedes puedan llevarlo y participar. Entonces, hoy día nos toca hablar de diseño. Vamos a hablar de los cursos, pero vamos a hablar un poquito también de diseño para que entiendan un poco qué es el diseño, porque a veces no se comprende muy bien, a veces por ahí entendemos una cosa, otra cosa, pero no tenemos el concepto bien definido, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con esto de aquí. Es un poco difícil enseñar diseño en tan poco tiempo. Nuestros cursos están pensados para que tengan una dirección máximo de un mes y medio, un mes en promedio, ¿no? Entonces, es un poco difícil condensar tanta información de lo que es una profesión de diseño en tan poco tiempo. Pero vamos a tocar los puntos principales que deberían tener como criterios para que ustedes puedan aprender, ¿no?, y tener esta, sobre todo este criterio de diseño, que es lo que nos está faltando un poco en el sector. ¿Ok? Entonces, sabemos, pues, como les había mencionado, ¿no?, que no hay instituciones que nos enseñen diseño de calzado, no hay ninguna. Hay diseños de modas, hay diseño industrial, hay diseño de productos, ¿no? Hay diseño de todas, digamos, de muchas ramas, pero no hay una específica de diseño de calzado. Bueno, ¿me dicen que no se escucha en el chat? Otros dicen que sí me escuchan. Sí, se me escuchan, ¿no? ¿De repente hable un poco más fuerte? ¿Qué me dicen? Bueno, sí se escucha, muy bien. Que probablemente puedan subir el volumen de estos equipos. Ya. Sí, por favor, si pueden, suben, no es que yo hable muy bajo, pero a veces se me baja la voz, se me va la voz. Ok, muy bien, sigamos entonces. Entonces, tenemos un problema, ¿no? Que no hay una institución que nos pueda enseñar diseño. Nosotros tenemos esta pequeña solución, digamos, ¿no? Donde vamos a tener estos cursos, que ahorita vamos a detallarles un poco más de qué se tratan, y de cómo ustedes pueden como llevarlos para poder aprender lo que es el diseño de calzado, ¿no? Que es lo que habíamos visto que falta. Quiero también con esta charla que se lleven un poco esta noción de que el diseño es importante, sobre todo en nuestro sector, ¿no? El sector que está un poquito atrás, ¿no? Se ha quedado un poquito atrás en comparación, por ejemplo, con el textil, ¿no? Que es una ventana muy fuerte y un punto muy fuerte, no solo en Perú, sino en la región. No sé si les conté en alguno de los cursos de repente, por ahí, a personas que ya han llevado, que personas, amigos del extranjero que llevan cursos de diseño de modas, les enseñan sobre gamarra en sus cursos de moda, para que entiendan un poco la importancia de este conglomerado de empresas que tenemos aquí en el Perú, ¿ok? Entonces, la idea es poder llegar a hacer algo así con el calzado peruano también. Tenemos un muy buen potencial, pero por ahí nos están faltando algunas cositas, que es lo que venimos a presentarles el día de hoy. Vamos entonces a ir de lleno a lo que venimos. Aquí, si es que alguien quisiera intervenir, como les digo, puede prender el micro. Lo que quisiera comentarles y preguntarles, más que nada, es... ¿Qué opinan de estos dos calzados? ¿Qué ven en estos dos calzados que tenemos aquí? ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué son iguales? ¿Qué opiniones me podrían dar? Si alguien quiere escribir en el chat también, lo puedo leer yo. Cuando ven estos dos tipos de calzados, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Ah, tenía el video apagado. A ver, Glamour por ahí me están diciendo el lujo también, ¿ok? Calidad. Ya, elegancia. Diseño de autor, ¿ok? ¿Qué más? Diseño. Ya. Comodidad, interesante. ¿Ok? Extravagante. Ajá. Estilos distintos también, ¿no? Uno es más elaborado, quizás o tiene más aplicaciones y el otro es mucho más básico o mucho más simple o sutil. Ok, uno es más simple y otro es más elaborado, ¿ok? El precio, porque si son zapatos por arriba de 100 dólares. Hablemos de sus características. Dice el negro, seriedad y el gris, extravagancia. Ok, moda, personalizado. Ok. Ok. Uno es más comercial, el otro es más colorido, más marca. Sí, son los, digamos, los primeros comentarios que nos pueden salir de solo ver estos calzados. ¿Qué más? A ver, dicen, se necesita mucha calidad para el confort. Ok. ¿Qué más nos dicen? Uno es más comercial, el otro más alineado. Ok, estilo de vida. Ya, el estilo de vida también tiene que ver un poco con esto, sí, es verdad. Ok, diseños dirigidos a distintos usuarios. Eso es súper importante. O sea, hay que tenerlo claro también y obviamente lo vamos a ver también en el curso. Uno parece industrial, el otro parece artesanal. Ajá. Aquí ya estamos dándole juicios un poco más de valor, ¿no? Cómo han sido producidos, cómo pueden haber sido pensados, ¿no? Tiempo de elaboración diferente. Ok. Todas estas, digamos, características que me están dando están bien. Me parece raro que no me hayan dicho nada sobre la cantidad de accesorios que tiene uno y sobre el otro. Pero bueno, por ahí lo dijeron, ¿no? Extravagantes, ¿no? Y dice, uno es como más... ¿Qué dice aquí? Uno es como más sobre, el otro es más extravagante. Ok. Ya, a ver, aquí hay un comentario interesante. Dice, puede ser el zapato fabricado con el mismo insumo, pero el valor de la marca y el diseño de su marca diferencia una de otra. Ok, está bien. Uno por ahí que es una marca más conocida, el otro por ahí que no es una marca tan conocida como la otra definitivamente, ¿no? Pero, nosotros tenemos que ver, como les había dicho, y a ver con una mirada de diseñador, con ojo de diseñador. Más allá de que uno tenga más elementos que el otro, más allá de que uno sea más extravagante que el otro, lo que tenemos que ver nosotros es un poco los detalles, ¿ok? Abrir un poco más los ojos y tener estos criterios de diseño, que es lo que dije que vamos a tratar de entrenar nosotros en este curso súper corto pero súper potente. Ok, entonces, obviamente en el de la derecha, en el de Chigabana, se notan pues los detalles, ¿no? Los accesorios, la cantidad de elementos que tiene, ¿no? Por ahí han dicho, tratado de decirlo, ¿no? A través de glamour, extravaganza y todo esto. Sí, y si bien es como más expresivo, no quiere decir que el negro no tenga detalles. ¿Por qué? No sé si han visto el taco. ¿Notan algo distinto en el taco? ¿Ven que el taco no asienta, digamos, la base sobre la horma, sobre la parte interna de la horma, sino sobre la parte externa? Eso no es normal, no es tan fácil de conseguir, y mucho menos aquí, punto uno. Punto dos. Esa villa negra, esa villa negra que está casi en el mismo tono de brillo que el charol, también es súper difícil conseguirlo. Y tener ese criterio de poder elegir esa villa negra sobre las sevillas normales, bronce, oro quemado, doradas o plateadas que consigamos en el mercado, también es un criterio de diseño que tendríamos que decidir por qué lo estamos eligiendo. ¿Ok? Y, por ejemplo, el forro negro. No sé si alguien se dio cuenta del forro negro, ¿no? Ese forro negro también es importante, ¿no? Aquí no se le da mucha importancia al forro. El forro, por lo general, lo encontramos en un tono que le conocemos como beige o como nude. Vamos a un poco discutir sobre eso también en el curso, cuál es el nombre correcto del color. ¿No? Entonces, esas decisiones de diseño también fueron tomadas. Y no es que la izquierda no sea tan simple como parece. Tiene su nivel de complejidad, pero tiene otro nivel de complejidad. ¿Ok? Los que tienen diseño también están presentes, pero no son tan notorios como la de derecha. ¿Ok? Entonces, no es que uno sea más extravagante que el otro o más diseño que el otro. Felizmente nadie me ha dicho eso, ¿no? Uno tiene más diseño que el otro. Por lo general, me dicen eso y quería intentar lograr que me digan eso, pero no lo dijeron. ¿Ok? Tienen el mismo componente de diseño. ¿Ok? Todos han pasado por un proceso de toma de decisiones, ¿no? De por qué elijo este elemento, por qué elijo el otro, por qué elijo este color y por qué no otro. ¿No? Y cómo combino este elemento con este elemento. ¿Ok? Entonces, eso es súper interesante. Y eso es lo que necesitamos nosotros a partir de ahora, si queremos trabajar en la industria del diseño de calzado. Tener ese tipo de análisis con los productos. ¿Ok? A veces es más evidente como el de derecha y a veces no es tan evidente como el de la izquierda. ¿Ok? Entonces, es súper importante eso. Y además todo lo que me ha dicho, ¿no? También tienes que tener en consideración el público, tienes que tener un poco en consideración la marca, ¿no? Y esos detalles que a veces también pasan de lado. Entonces, diseñar un zapato parece sencillo, no lo es tanto. Por ahí que nosotros asociamos, por lo general, el diseño como lo han mencionado, ¿no? Asociamos el diseño al color, asociamos el diseño a la textura, ¿no? Entonces, por eso me dicen que un zapato es de diseño, el otro es más comercial. Cuando en verdad tienen la misma cara, tienen incluso el mismo valor como zapatos los anteriores. Entonces, por lo general, asociamos el diseño al color, la textura, y es lo primero que me dicen cuando hablamos de diseño. Y como me dijeron muy bien en el ejercicio anterior, ¿no? El diseño también lo asociamos mucho a la extravagancia. Cuando, como ya hemos visto, no es necesariamente así, ¿no? El zapato izquierdo también tiene una carga de diseño importante. Que no, pues, no es tan extravagante o no es tan llamativa de repente como el de Dolce y Gabbana, ¿no? Pero es lo primero que asociamos al diseño, ¿ok? Pero lo que yo quiero que vean con esta pequeñísima charla de ahora es que el diseño es mucho más complejo que esto, ¿ok? Y que se puede aprender con ciertos pasos, con cierta metodología. Porque finalmente de eso se trata un poco este curso. Ok, entonces el diseño no es necesariamente extravagante. En algunos casos, como hemos visto en el anterior, sí. Pero no necesariamente es extravagancia, ¿ok? Otra cosa que normalmente asociamos al tema de diseño es sobre el dibujo, ¿ok? Sí, el diseño es dibujo principalmente. Digamos, un diseñador necesita saber dibujar sí o sí. Ya como lo haga, en qué nivel lo haga, eso va a depender de cada uno. Cada uno tiene su forma de expresarse, pero por general se asocia el diseño al dibujo. Y eso es importante porque en el curso también les vamos a enseñar algunas técnicas de dibujo. No es necesario que sepas ya dibujar de antemano para que puedas llevar el curso, ¿ok? Porque a veces me dicen, no, yo no lo llevo porque me da pena porque no sé dibujar. No es necesario. Nos vamos a enseñar las técnicas necesarias para que puedas poder bocetear e ilustrar también un zapato en el curso. ¿Ok? Se asocia obviamente a lo creativo. Pero antes de poder trazar siquiera un trazo del zapato, hay que tomar ciertas decisiones, ¿ok? Entonces, lo creativo es puntual, es vital, digamos, dentro del diseño. Pero no es lo principal porque hay otras decisiones antes que tenemos que tomar, ¿ok? Entonces aquí tenemos que ver otros elementos que son súper importantes también. Tenemos que hablar de materiales. No podemos hablar de diseño si no hablamos de materiales. Si yo solo dibujo zapatos y los coloreo, no estoy diseñando. Estoy dibujando e ilustrando, ¿no? Si yo estoy diseñando es como que ya pienso en cómo se va a fabricar, pienso en qué materiales va a tener, pienso en la combinación de colores que voy a tener que usar, ¿no? Pienso en un poquito más allá. No es solo pensar en el dibujo. Pienso en el concepto también que voy a tener a través de ese zapato, ¿no? Pienso en lo técnico, cómo son los procesos, ¿no? Qué va a seguir este zapato, cómo se va a construir. Tengo que pensar sí o sí en cómo se va a construir. Tengo que pensar en la fabricación, ¿no? ¿Qué sistema de fabricación va a llevar? ¿Va a llevar uno, el otro? ¿Qué tipo de posturas de repente a veces? No. Tengo que abstraerme definitivamente. Esto es algo que no es tan común de repente como ejercicio ideario, pero tengo que abstraer, poder abstraer ideas para poder generar ideas nuevas, ¿no? Finalmente el diseño está aquí justamente para eso, ¿no? Para tener una mejor idea, para poder procesar nuestras ideas y cómo poder dar en el clavo un producto que pueda ser muy bien. Como dicen ahí en el chat exactamente, el diseño es un poco la idea, ¿no? Es un proceso, hay que tomar muchas decisiones. Son las decisiones que hemos visto, ¿no? Los primeros ejemplos de decisiones. Esto, pues, hay otras cosas que también influyen, ¿no? El conocimiento del comportamiento social, por ejemplo, ¿no? Cómo son los clientes que consumen, cómo se visten, ¿no? Saber de repente un poco de moda, un poco de cultura, por ahí un poco de ciencia de repente, ¿no? Nuevos materiales, ¿no? Hay muchas cosas que podríamos enlistar que el diseñador debería saber para poder llevar a cabo un muy buen producto. ¿Ok? ¿Qué les parece esto ahora? ¿Tenían conocimiento de esto? ¿O pensaban también como la mayoría que el diseñador solo dibujaba? Entonces, como bien he dicho ahí en el chat, el diseño es un proceso, ¿ok? Yo sé que por ahí he tenido muchos altercados con ingenieros. Yo estudié ingeniería antes de estudiar diseño, entonces sé que el... Diseño, por lo general, lo menciono como un mal proceso de diseño, voy a tomar. ¿Ok? ¿Está entrecortada la transmisión? ¿Sí? Uy. Se entrecortó un momento. Ok, vamos a repetirlo entonces rápidamente, ¿no? El diseño es, como hemos visto, todo este conjunto de cosas y muchas más, ¿no? Digamos, todos los criterios que debemos tener nosotros para poder diseñar son estos y muchos más. Eso lo vamos a detallar un poquito más en el curso, ¿ok? Pero esos son los básicos, materiales, conceptos, dibujo, un poco de técnica, un poco de fabricación también, ¿no? Todos estos elementos están en conjunción para poder diseñar, ¿ok? No es solo lo creativo, no es solo lo técnico, es una conjunción de ambos, ¿ok? Entonces, como habíamos visto, el diseño ya es un proceso. Ya nosotros, como les mencionaba, no vamos a llamar al diseño como valor agregado, sino como un proceso. Porque ahí es donde realmente el producto adquiere valor, ¿no? En la forma como lo procesábamos, en la forma como se desarrolla este, este, ya está hablando del zapato, ¿no? Entonces, mi pregunta aquí abierta para todos es, ¿cómo están sus procesos de diseño? Yo conozco los procesos de diseño de algunas empresas y sé que es el inter... ¿Alguien perdió el micro? ¿Ok? Entonces, yo conozco algunos de los procesos de diseño de las empresas porque estoy en contacto mucho con ellas y sé que estos son sus principales, sus principales, sus principales fuentes de diseño, ¿no? Por ahí que se meten a Pinterest, por ahí que ven revistas y por ahí que ven catálogos y por ahí empieza su proceso. Es válido, es un proceso, pero no es el mejor proceso porque estamos tomando información que ya ha sido procesada, estamos tomando información que ya viene de otros lados, estamos tomando información que está fuera de contexto, que es algo súper importante en diseño, ¿no? El contexto que le vamos a dar. De repente ese zapato fue exitoso, pero fue exitoso en otro momento, en otro tiempo, o de repente con otro tipo de público, ¿no? Entonces, yo no estoy asegurando el éxito si no lo proceso de manera correcta. Entonces, nosotros vamos a discutir también sobre esto un poco en el curso, ¿ok? A ver, dice, entiendo que el diseño también implica tener en cuenta las tendencias y las preferencias del cliente. ¿En qué punto también se importa la anatomía? La anatomía es súper importante, es algo básico y es por eso es lo primero que hablamos en el curso. Ahorita vamos a detallar un poquito más de eso, pero la anatomía del pie es súper básica y eso está en relación obviamente con las hormas. Tenemos muchos problemas con las hormas, pero vamos a nosotros poder también analizarlas y ver, tener ciertos criterios para poder elegir una buena horma, que es, digamos, el inicio de un buen zapato. No me importa si el zapato tiene los mejores materiales, tiene, no sé, pues, el cuero número uno italiano importado de no sé dónde, si tu arma está mala, el zapato va a ser súper incómodo y eso nadie lo va a querer usar, ¿ok? Exacto, información de temporadas pasadas también ayuda, ¿no? Porque me da una idea de cómo puedo proyectar yo ideas. Ok, entonces, para todo este tipo de información, lo que nosotros hemos proyectado son estos cursos. Hemos separado, hemos tratado de agrupar un poco la información. Antes teníamos todo esto condensado en un solo curso, pero hemos visto necesario cómo separarlo y separarlo porque vamos a agregar información también, ¿no? Entonces ya tener un curso de 40, 50 horas ya era demasiado. Entonces hemos separado este curso en dos y hemos agregado algunos temas que no habíamos tocado antes, como publico de ti o marketing de entidad, que son vitales, pues, obviamente, para alguien que está empezando y para alguien que ya tiene de repente una empresa. Ok, entonces, los cursos que estamos proyectando son estos de aquí, el de diseño de calzado y el de diseño de colecciones de calzado, ¿ok? Como les había comentado, nosotros habíamos tratado de condensarlo en uno solo, pero es demasiada información para un curso que corre tan rápido que tiene dos sesiones a la semana, ¿no? Entonces estamos separándolos para que tengan, pues, un mejor impacto y llevemos más información puntual sobre los temas que estamos hablando, ¿ok? Además de eso, también con estos cursos virtuales que hemos llevado hace unos meses, nos ha dado mucha información y hemos tratado de captar toda esa información y todo su feedback para poder mejorar los cursos y hacer algo mucho más productivo para ellos. Entonces, en verdad, el curso 1 lo estamos separando en dos, porque hemos visto conveniente que hay dos perfiles que participan mucho en nuestros cursos, ¿no? Tenemos el perfil un poco más del emprendedor, aquel que recién está empezando con un tipo de negocio de calzados o de repente ha venido de otro tipo de línea, por ejemplo, viene de línea corte o viene de línea parado, ¿no? Y conoce algo, pero no conoce todo el proceso, ¿no? Entonces necesita la información completa, ¿no? De que los criterios para seleccionar la horma, los criterios de los materiales, ¿no? Entonces, este curso para emprendedores con el perfil de emprendedores estaría perfecto para ellos. Y hay otro grupo de personas que son ya empresarios, que ya tienen cierto tiempo en el mercado, ¿no? Que ya incluso venden zapatos, ¿no? O que de repente solo compran y venden, ¿no? Entonces, también ellos ya conocen, pues, del negocio. Entonces, para ellos no tenemos que hablar de lo básico básico, no de los procesos, por ejemplo, ¿no? Si tenemos que hablar de repente de información mucho más concreta, ¿no? De cómo el diseño se conecta, por ejemplo, con las ventas, ¿no? Qué información deberíamos tener, qué información relevante podemos sacar de los compradores, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de información vamos a captar para poder llevarlas a las empresas, ¿ok? Entonces, estamos separándolo en dos. El curso uno estamos separando en dos perfiles, ¿no? El perfil de diseño de calzado para empresas y el perfil de diseño de calzado para emprendedores. Más o menos con las características que ya hemos mencionado. Y el curso dos, que es el nuevo que estamos introduciendo, que es el diseño de colecciones. Únicamente colecciones. Aquí vamos a atacar directamente a cómo se desarrolla una colección de calzado. ¿Qué criterios debo tener para desarrollar una colección de calzado? En los cursos anteriores hemos hecho, a veces, una colección pequeña de tres modelos, de un modelo, ¿no? Dos modelos, dependiendo un poco cómo se da la dinámica con el grupo. Pero en este diseño de colecciones estamos enfocados en desarrollar colecciones. Entonces, vamos a hacer colecciones completas, ¿no? Una colección por lo menos tiene 12 modelos. Entonces, la idea es al final del curso tener una colección de al menos 12 modelos ya desarrollados con sus variaciones de colores. O sea, que deberían ser por lo menos 24. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a llevar... Es un proceso como de acompañamiento también, ¿no? Para poder desarrollar esta colección completa. Para el curso uno, el perfil, como ya les había mencionado, es más o menos ese, ¿no? Aquel que no conoce todo el proceso y necesita enterarse de todo el proceso o revisar todo el proceso, llevaría el curso a emprendedores. Y aquel que ya tiene cierta experiencia incluso vendiendo o fabricando calzado, podría llevar el de diseño de calzado para empresas, ¿no? Donde vamos a hablar un poco más del tema comercial. Y una vez que hayan llevado ese curso uno, ya podrían llevar el curso dos, que es el de diseño de colecciones. Como ya llevaron ese introductorio, ya pueden llevar el de colecciones. Ahora, para... Yo sé que me van a preguntar, ¿no? De los que han llevado el curso anterior introductorio o los cursos anteriores que hemos estado editando, ese corta como el curso uno, ¿no? Entonces, ya podrían llevar el curso dos directamente. Sí, es prerequisito llevar el curso uno para llevar el curso dos. Porque en el curso uno vamos a hablar de los temas principales, los términos principales, ¿no? Para que en el curso dos ya todo sea práctico, ¿no? En el curso uno es como... Estamos introduciendo un poco los temas, los términos nuevos. Hay muchos términos que se utilizan mal en el mercado de calzado. Entonces, la idea es que en el curso uno vamos a como estandarizar todos los términos. Para que en el curso dos ya todos se acorren. Ahorita vamos a explicar eso de la CCC técnica, en un ratito. Vamos a primero terminar de un poco desarrollar esto. Entonces, ¿qué se diferencian en el curso uno para emprendedores y para empresas? Es más que nada que vamos a revisar un poquito más de temas de marca en el de empresas. De cómo llevar esta información de las marcas, ¿no? De cómo llevar la identidad. Porque los emprendedores todavía están desarrollando su identidad, ¿no? Entonces, aquí vamos a enfocarnos un poco más en el tema de procesos de fabricación, materiales, ¿no? Esos conocimientos básicos que de repente todavía no conocen o todavía no han revisado los procesos. Y ajustarlos un poco a qué es lo que quieren desarrollar. Entonces, vamos a... Como saben, estos cursos tienen un trabajo final. Entonces, la idea es que el trabajo final ya les sirva como impulso para que puedan ellos empezar su marca. Y en el caso de las empresas es para poder revisar sus procesos como están. Y un poco llevar también esto a, ya digamos, su desarrollo normal de producción. ¿Ok? Y el curso 2 tiene que ver un poco más con las colecciones como hemos visto. Aquí vamos a revisar estructuras, cómo se desarrolla una colección, cómo la identidad de la marca o del emprendimiento también tiene injerencia en la colección. Vamos a ver temas técnicas de investigación también porque es importante. Y algunas herramientas digitales que ya podrían conocer o desarrollar para poder también desarrollar una colección. ¿Ok? Entonces, ahí sí. Ya me preguntaron si va a haber un programa, un software. Un software únicamente lo vamos a ver en el curso 2 porque en el curso 1 nos estamos entrando más que nada en la parte creativa. Cómo tener una buena idea y cómo desarrollar esa idea. Y en el curso 2 es cómo estructurar esa idea y cómo llevarla a producción. ¿Qué más han preguntado? Entonces, sí, lo del software es únicamente en el curso 2. Vamos a hacer una sesión de software. Principalmente Illustrator y Photoshop que son los que más se utilizan. ¿Ok? Entonces, esos son los dos cursos que estamos planteando hasta ahorita. Vemos que hay muchas más necesidades que vamos a ir planteando dentro de pronto. ¿Tiene alguna duda hasta aquí? Antes de pasar al desarrollo de lo demás. Lo demás es más una sesión introductoria. Darían 13 sesiones que vendrían a ser casi un mes, si no me equivoco. Ambos cursos, ¿cuál? El de Empresas y Emprendedores. La idea es que lleven solo uno, de acuerdo al perfil que hemos seleccionado. Como han visto, es muy, muy parecido. Solo hay como pequeñas, pequeñas diferencias entre uno y otro. Sí, el primer curso de diseño te da esas herramientas, ¿no? De cómo poder crear nuevos modelos, que finalmente es lo que nos está haciendo falta. ¿Cómo estas ideas que tengo en la cabeza, cómo puedo aterrizarlas? De acuerdo a los criterios que hemos visto. Si ya llevo el curso el año pasado, podría entrar de repente directo al diseño de colecciones de calzado. Si ya fabrica, ya conoce y ya llevo los cursos anteriores, ya podría pasar directamente al diseño de colecciones. Por ahora no estamos incluyendo catálogos de proveedores. No trabajamos bajo ese sistema todavía. Pero tenemos por ahí algunas recomendaciones de repente, algunos criterios que tomar. Pero así como que te damos los contactos, todavía no lo hacemos. Sí, ahorita vamos a entrar un poco a esos detalles de la currícula y los horarios. Ahorita vamos a ver eso. No, no incluye patronaje. Estamos viendo únicamente el tema de diseño. La diferencia es casi mínima. Por eso les decía, si ya llevo el curso del año pasado, lo correcto sería que ya puedan llevar el curso 2, ¿no? El diseño de colecciones de calzado. O bueno, de repente si les interesan los nuevos temas que tienen que arrumar, que identidad, podrían llevarlo de nuevo. Pero podríamos pasar directamente al tema de diseño de colecciones de calzado. Porque ya los temas básicos, la terminología y todo esto ya lo conocen. Directamente, si no llevo ninguno de estos dos cursos que estamos presentando, o los anteriores, no. Necesitamos que lleve de todas maneras el básico, porque como les digo, hay muchas cosas que... ...hay términos mal conocidos en el mercado, hay términos que no se conocen, ¿no? Entonces es necesario que sí o sí lleve alguno de los cursos interruptorios de estos dos, o de los anteriores que hemos dictado. Ok, entonces para entrar un poquito más en detalle sobre el tema de los cursos. Estos cursos son virtuales, todavía no estamos dando cursos presenciales. Nos gustaría que sean presenciales porque hay como un desarrollo más personalizado. Pero se desarrolla en esta plataforma, que es una plataforma de e-learning que ha desarrollado el Instituto Tecnológico de la Producción. Y que están bajo el sistema Moodle. Entonces esta plataforma es didáctica, ¿no? Tenemos algunas formas de interactuar, además de las clases en vivo, ¿no? La capacitación va a ser desarrollada junto con ustedes. No es que ustedes van a ver únicamente videos y no. Vamos a tener tanto sesiones en vivo como sesiones offline. Y nosotros vamos a transferir todos los conocimientos. Entonces, como les decía, tenemos sesiones que son sincronas, en donde igual que ahorita nos vamos a ver y vamos a comentar algunas cosas. Y también vamos a tener unas sesiones en las que son offline. Ustedes pueden entrar en cualquier momento de la plataforma, revisar los conocimientos, de repente aplicar algunas asignaciones que vamos a hacer. Y luego conectarse a la sesión en vivo, ¿ok? Todas las clases tienen una sesión en vivo. Entonces, para el tema de las evaluaciones, como les había mencionado, ¿no? Hay unas pequeñas evaluaciones o actividades que tienen que hacerse en la plataforma. Y también tenemos que hacer una propuesta de diseño, ¿no? Un trabajo final que es una propuesta de diseño que va a ser como, de repente, hacer tres o dos modelos de acuerdo al tiempo que nos quede. Este... ¿No? Que tiene que ver un poco con todos los temas que hemos visto en el curso. Estos son algunos de los ejemplos, por ejemplo, ¿no? Del curso anterior que hemos desarrollado. A ver, me están haciendo preguntas. ¿Puedo llevar el curso directo? Como ya le había mencionado, no. La idea es que lleve primero el curso uno y luego el curso dos. Y si es que ya ha llevado el curso anterior de repente con nosotros, también podría llevar el dos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videotutorial del canal. Hola, ¿alguien perdido su nombre? Ya, te lo metieron. Gracias. El diseño no se lleva en ningún sistema. El diseño no se enseña en ningún sistema. No hay sistemas de diseño. El proceso creativo es lo que se va a enseñar aquí. Si de repente usted está hablando de softwares, no. Vamos a ver softwares únicamente en el proceso dos. Como hemos mencionado, la idea del curso uno es que ustedes puedan entender cómo se desarrolla un modelo. Qué criterios hay que tener para poder combinar un material con un color, con una forma, con una silueta. Y sobre eso tener una propuesta propia. Entonces, no hay ningún software ni ningún sistema que nos pueda hacer eso. Es únicamente criterio propio. Entonces, nosotros vamos a enseñar en el primer curso el criterio para poder tomar las decisiones. Y en el segundo curso, ya un poco más de criterio para poder estructurar ya no solo modelos, sino 12 modelos. Y que tengan como una línea completa. Y por ahí vamos a enseñar algunos programas que les puedan ayudar de repente con algo bien puntual. Pero el diseño no está ligado a un programa. Eso está ligado más que nada en el modelaje. En el modelaje sí hay software que nos ayudan. Pero en diseño no. Ojo, son dos cosas distintas. Vamos a revisar un poco los costos. Y va a depender un poco también qué tanta información tengamos nosotros. Pero es principalmente, ¿no? Cómo se estructura, cuántas armas deberíamos tener, ¿no? Cuántas siluetas deberíamos desarrollar, qué tan grande, qué tan larga debería ser la colección, en qué temporada voy a estar. Criterios más de cómo desarrollar una colección o para qué temporada. No incluye patronaje. Patronaje es otro curso que también se va a abrir, pero eventualmente. Como lo repito, no es modelaje, es diseño. Son dos cosas distintas. El diseño es la creación de ideas y el modelaje es, digamos, el complemento técnico, ¿no? De cómo llevo esta idea ya a la horma. Pero son dos cosas distintas. Son dos cursos distintos. Sí vamos a hablar de tendencias y colecciones en el curso 2. En los cursos 1 vamos a tocar más que nada la parte creativa. Vamos a tocar ligeramente el tema de tendencias porque también es un mundo bien complejo que lo vamos a revisar mucho más en el curso 2. Me están preguntando por máquinas. Dice, ¿tego una paradora de poste, doble aguja, una revitadora, etcétera? Eso tendría que verlo en el curso que tiene que ver con máquinas. Tenemos un curso parecido. Ahí luego con Armando podrían detallar un poquito más en qué curso necesita para poder tener más criterios sobre eso. No importa la versión de Photoshop Illustrator porque las funciones básicas, desde esa hasta la última, son las mismas. Entonces no hay ninguna diferencia entre uno u otro por las mismas funciones básicas que vamos a utilizar. Y eso se hace únicamente en el curso 2. ¿Alguna otra pregunta aquí? Ok, entonces espero que haya quedado claro. El curso, como ven, tiene muchos componentes. La idea es que intentamos hacer esto lo más práctico que podamos. Por eso tenemos estas sesiones virtuales donde van a ser demostraciones, van a ser a través de videos también. Y la idea es que ustedes vayan desarrollando cada semana los trabajos que vamos dejando para poder llegar a completar el trabajo final en la última semana. Los costos, ahí vamos a eso. Adicional a esto, si es que a alguien quisiera adelantar, porque el curso 2 todavía va a ser lanzado probablemente en abril o en mayo, tenemos también algo complementario para los que han llevado los cursos, que es esta asistencia técnica. En este caso yo voy a acompañarlos en todo el proceso para poder desarrollar una colección. Ok, entonces es lo que preguntaron hace un ratito, si había una asistencia técnica complementaria a estos cursos de aquí. Y si, si la hay. La asistencia técnica tiene también todo un proceso que es complementario, digamos, al tema de los cursos, donde vamos a verlo en cuatro fases. Vamos a desarrollarlo todo completo para que lo vean así. Ok. Entonces, para la asistencia técnica en desarrollo de colecciones, vamos a primero ver un diagnóstico. ¿Cómo está la empresa ahorita? ¿Cómo desarrolla sus colecciones? ¿Qué tipo de formación tiene? ¿Cuáles son sus recursos? ¿Qué puede producir? ¿Qué no puede producir? Una situación inicial de la empresa. Una vez que se hace el diagnóstico, ya vamos a lo que es la propuesta. Vamos a nosotros proponerles. ¿Cuáles van a ser los objetivos? De repente desarrollar una colección de 12 modelos, de 20 modelos, de 18 modelos o de repente de menos modelos. Va a depender un poco de en qué tan desarrollada esté la empresa. Vamos a indicadores, objetivos, un programa, un cronograma y todo esto aquí. Un plan maestro también. El compromiso de nosotros, que nos comprometemos a lograr desarrollar con esta asistencia técnica y el coste del servicio. Una vez que se apruebe eso por el cliente, el coste del servicio se implementa. Entonces se van a programar entre 4, 6, hasta 7 sesiones más o menos, en donde se va a desarrollar toda esta colección. Y finalmente se le genera un informe con los indicadores, cuántos se ha desarrollado, cuánto ha incrementado, de repente qué efectos ha tenido el desarrollo de esta colección. Entonces esto es, digamos, como les había mencionado, complementario. Esto es para los que necesiten de repente ya empezar con el desarrollo, porque ya tendríamos que más o menos en marzo empezar con el desarrollo de lo que es invierno. Entonces esto cabe perfectamente en ese tiempo. Para los que no tienen tanto apuro, está el curso de diseño de colecciones de calzado, donde vamos a hacer algo muy parecido, pero digamos de manera general. Entonces, ya para que tengan todo el panorama completo. Tenemos estos cursos de diseño de calzado, que son el curso 1, con el que pesaría la mayoría. Tenemos en el entretiempo, digamos, esta asistencia técnica que también podrían llevar con nosotros, que es la asistencia técnica al desarrollo de colecciones. Y luego tendríamos ya el curso propiamente dicho de diseño de colecciones, que como les había mencionado, estará lanzándose más o menos a finales de abril, por ahí un poquito más de repente. Ok, como para empalmar un poco la producción de invierno, como les había mencionado. Los costos. Vamos ahí con estos de los costos. Entonces, los cursos de diseño. El curso 1 de diseño está a 106 soles, como ven, es súper económico. El curso de colecciones, que es el 2, también está a 108. Es súper económico también. Y la asistencia técnica sí va a depender un poco de qué tanto tiempo de desarrollo nos tome. Ok, entonces aquí va desde 430 soles, que digamos es el plan básico de acompañamiento, que vendrían a ser entre 2, 3 meses, dependiendo un poco cuál es el tiempo que nos tome desarrollar esta propuesta. Y también qué es lo que quiere alcanzar la empresa. Ok, entonces esto es un poco variable, que va desde ese precio base. ¿Cuánto puede costar? Como les dijo, hay desde 430 soles, y se puede extender, en el caso necesite más sesiones, o necesite un acompañamiento un poco más seguido. Depende un poco de qué es lo que necesita la empresa. Ok, pero este digamos es el básico. A ver, vamos a ver, responde a preguntas, hay varias. ¿Cómo se puede llevar la asistencia técnica antes del desarrollo de colecciones? Sí, se puede inscribir, vamos a mandarlos los correos para que puedan enviar solicitudes, como les dije, esto es para lo que ya yo era en el curso 1, y tienen ya los conocimientos. Podemos, antes del curso 2, darle ya esa asistencia técnica, para que la tengan un poco más antes. A ver, están preguntando, ¿qué curso puedo inscribir para hacer zapatos, o carteras, o morales, para usar mis máquinas aparadoras? A ver, ahí necesita varios cursos, el que estamos nosotros presentando en esta ocasión es el curso de diseño, de cómo desarrollar nuestras ideas. Eso sirve tanto para zapatos, como para carteras, o morales. Para el tema de las máquinas, hay otro tipo de cursos, que ahorita no vamos a tocarlos, tienen que ver ya con otras charlas que se van a dar luego. Ok, entonces esa información se la pueden dar, como les dije, de repente armando, ahí va a anotar sus datos, y van a ya contactarlo personalmente. Ok, entonces ese curso, ese tema de máquinas ya lo verán luego. La asistencia técnica, ¿hasta cuándo puede costar? Va a depender un poco, como les había dicho, de la cantidad de sesiones que vayamos a tener. ¿Puedes explicar con un ejemplo la asistencia técnica? Ok, hemos tenido, en este curso no, pero en sesiones anteriores, el año pasado, si no me equivoco, no, el año pasado, el 2019, hubo un par de personas que llevaron el curso de diseño y que luego quisieron desarrollar sus ideas. Finalmente, del curso sales con ya propuestas listas como para llevar a producción. Entonces, lo que necesitaban eran personas que no conocían nada, que recién estaban entrando en el rubro de diseño, de fabricación de calzado, perdón. Entonces, se les hizo un acompañamiento, una asistencia técnica, ¿no? En cómo estas ideas, estas propuestas, estos bocetos, o estas ilustraciones de calzado, podrían llevarse a la realidad, ¿no? Entonces, es, de seleccionar la horma, de seleccionar materiales, ¿no? Todo ese acompañamiento, ¿no? Entonces, esa pequeña colección de tres modelos, terminó siendo una colección de ocho modelos distintos, ¿no? Entonces, todo ese proceso también fue una asistencia técnica. Y son marcas que están en el mercado ya ahorita. El curso que es de utilidad para una persona que recién empieza es el de emprendedores, porque vamos a revisar todo. Para el que ya tiene una base, es el de empresas. ¿Ok? Entonces, el curso uno justamente tiene esos dos perfiles porque hemos identificado ese tipo de personas que participan en el curso. Y, de repente, a veces, cuando estamos hablando de cosas como, por ejemplo, ¿no? El tipo de máquinas, este proceso de fabricación, ¿no? Obviamente, el que ya conoce, que ya tiene máquinas por ahí, como que se aburra un poco porque ya lo conoce, ¿no? Le estoy diciendo algo que ya sabe. Entonces, para evitar esos tiempos muertos y que la enseñanza sea el máximo en los cursos, es que hemos separado estos dos cursos, ¿no? Alguien que ya conoce los procesos, ya fabrica, tendría que llevar sí o sí el de empresas. Y alguien que recién está empezando y que por ahí no conoce nada de cómo se fabrica, cómo se materializa un zapato, debería llevar el de emprendimiento. A ver, diseño de armas es un tema mucho más complejo. Aquí no vamos a ver el tema de diseño de armas. Vamos a ver los criterios que necesitamos para poder seleccionar una buena arma porque el diseño sí o sí empieza con la arma. Pero diseñarlas no. Eso ya es otro curso totalmente distinto. Hemos dictado nosotros cursos sobre armas, pero ahorita no los tenemos. No es solo sobre capilladas, digamos, de la propuesta completa. No es solo la capillada, sino es la propuesta completa. Cómo se arma una propuesta completa de diseño. Para patronaje va a ser definitivamente otro curso. Sí, exactamente. Una vez que ya tengamos... O sea, a ver, el diseño y patronaje son actividades complementarias. Yo tengo que primero crear una idea y luego llevarlo esto al modelista para poder como terminar de cerrar con la parte un poco más técnica. ¿Ok? Entonces, ahí es donde... Vamos a adelantar un poquito el curso. Donde yo tengo que llevar una ficha de diseño al modelista o al patronista para que él pueda saber qué cosa va a crear. ¿Ok? A veces he visto que le llevan bocetos, pero mal hechos. A veces he visto que llevan fotos de internet. Entonces, eso no es una ficha de diseño. El patronista no va a saber qué cosa hacer exactamente cuando tú le llevas este tipo de información. Entonces, si yo lo quiero llevar a mi propia idea, tengo que primero desarrollarla y aterrizarla esto en una ficha de diseño. Entonces, todos los cursos, uno, termina en cómo desarrollar una ficha de diseño y cómo llevarle la información al modelista para que él desarrolle los patrones. ¿Ok? ¿Necesito llevar a una persona creativa para llevar el curso de diseño? Bueno, la idea es que ustedes mismos puedan ser los creativos, pero si quieren llevar a alguien más, también sería bueno que participen. Por experiencia propia he visto que a veces los dueños, a veces no se quieren meter tanto en el tema, escriben a sus hijos, a sus tíos, a sus primos o a alguien, ¿no? Para que lleve un poco de... La idea es que la persona que sale de este curso va a tener capacidad de poder crear modelos, ¿no? Y eso va a tener que, digamos, estar centrado en una persona, ¿no? Porque a veces el mismo empresario es el que lleva el curso y por ahí como que se traba con muchas cosas, ¿no? Entonces, la idea es que sea la persona que vaya a tener cierto tipo de decisiones de diseño en la empresa. Si es que estamos hablando de empresas. Las colecciones dicen, no necesariamente pueden ser de calzado, también pueden ser de carteras. Sería un poco más complejo porque todo lo que vamos a hablar es de calzado, pero podríamos tratar de llevarlo a carteras. Pero podríamos, de repente, conversarlo un poco más a detalle de manera personalizada, ¿no? ¿Cuál es su empresa y en qué está? Como para saber si de repente necesita un curso personalizado únicamente de carteras. ¿Ok? Entonces, ahí, Armando, por favor, toma el dato para que puedan contactarla luego. ¿Sí? Melina Guevara. ¿Ok? Usted fabrica carteras y quiere llevar calzado. Si no conoce nada de calzado, entonces el curso 1, el de emprendimiento, es el que le podría ayudar. Porque ahí le vamos a enseñar toditito. Las normas, los accesorios, los materiales, todo el proceso de fabricación. ¿Qué máquinas se utilizan? Ok. Ahí vamos a enseñarle todo. Eso del escáner 3D, eso es tema de mañana. ¿Ok? Y aprovecho de mencionarlo ahora. Mañana vamos a hablar de tecnología 3D y cómo se aplica para calzado. Entonces, ahí vamos a hablar del tema del escáner. Ahí vamos a hacer todas las preguntas que sean necesarias. ¿Ok? Entonces, no se pierdan también la charla de mañana, a esta misma hora. Sí. El curso es únicamente la parte creativa. Cómo finalmente terminar con una ficha de diseño para esto, tenerlo listo y llevarlo como de lista para que haga las piezas. El prototipo y cómo se fabrica, cómo se une. Eso no lo vamos a hablar en este curso. Hay un curso modular que tiene que ver con eso, pero este no es. Van a haber otros cursos que van a complementar. O sea, una vez que lleves este curso de diseño, que es la parte creativa, luego podrías llevar el curso de modelaje, que te van a enseñar a sacar los patrones. Y hay otros cursos de cómo armar un prototipo, ¿no? Donde ya podés complementar un poco más la información. Pero no vamos a terminar con un zapato. No vamos a terminar con una propuesta. No solo es un curso para dibujar zapatos. Es un curso para diseñar zapatos. Que como hemos visto, tiene un montón de criterios anteriores. El patronaje no está incluido en este curso porque es otro tipo de información que no es complementaria. O sea, es complementaria a este curso, pero no necesariamente lo vemos aquí. Necesitamos otro tipo de habilidades y eso se lo enseña alguien más. ¿Cuáles son los horarios? Aquí van los horarios. El curso 1 ya tiene horarios y fechas de inicio definidas. El de emprendedores está empezando el 8 de marzo y el de empresas está empezando el 10 de marzo. El de emprendedores tiene una rotación de lunes y jueves de 7 a 9 de la noche. Y el de empresas está empezando el miércoles 10, igual de 7 a 9. Pero la segunda fecha sería sábados de 9 a 11 de la mañana. Para que no se crucen de repente con 10 de semana, que de repente están trabajando, todavía están haciendo cosas, y es más fácil tomar un par de horas en la mañana para poder complementar. Ok, entonces estos son los horarios para el curso 1. Del curso 2 todavía vamos a sacar la información muy pronto. Para el curso 1 no hay requisitos. Si está empezando de cero, es mucho mejor que lleve el de emprendedores. Ahí le vamos a enseñar todo desde cero. Sí, el link vamos a dejarlo de repente aquí también, o si no, lo vamos a dejar en el Facebook. Ahí lo pueden ver. A ver, yo quiero emprendedores en zapatos, pero principalmente en carteras. Puede ser que el curso 1 le sirva, porque vamos a dar los criterios básicos para poder diseñar. Y eso se puede aplicar tanto a carteras también. El curso de modelaje es complementario al diseño, no es una rama, es complementario. El de modelaje se va a abrir pronto. Esa es la información la tiene Alejandrina, que les puede mencionar eso en un momento. Ah, los requisitos. Para el curso 1, para los emprendedores no hay ningún requisito. La idea es que únicamente tengan las ganas de emprender en calzado. Más que tenga por lo menos un año y medio, dos años de presencia en el mercado, y que ya tenga una experiencia previa confirmada. Un RUC también obviamente en calzado. Ambos cursos tienen más o menos, como le dije, 12 sesiones que vendrían a ser como 4 semanas, si no me equivoco, 4 semanas de duración, es un mes. A ver, dice, yo tengo conocimientos básicos de cursos de diseño. También aprendí sobre camisas en la horma. Podríamos de repente conversarlo para ver si sus conocimientos básicos realmente se acoplan a lo que vamos a desarrollar todos en el tema 1. Y si está apto, podría pasar al curso 2. Aquí hay un punto bien interesante. Esto no es una ficha técnica, es una ficha de diseño, es complementaria. La ficha técnica, hay un curso de fichas técnicas. Entonces, ya se empezó a dictar, si no me equivoco. Pero, esa ficha técnica toma información de la ficha. Una ficha de diseño es la información que yo le tengo que dar a la modelista para que la modelista vaya. Ricardo, no sé si se te está yendo el audio, por momentos. Desarrollarlo según su criterio, y no siempre es el mismo enseñador. Entonces, la idea, perdón. A ver, ¿ahí me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Hola. ¿Me pueden confirmar que se escucha? Ricardo, disculpa. Te voy a interrumpir solamente para indicar que en el chat se están compartiendo los links para los que quieran inscribirse, ya sea para el curso de diseño para emprendedores o para empresas. Ya se han compartido los links. Ok, no, entonces no necesitas ningún tipo de máquinas. ¿Qué programas nos enseñan en el curso? Como ya les he mencionado, ninguno en el curso 1. En el curso 2 vamos a ver el tema de repente de Photoshop e Illustrator, pero a manera básica. No necesitas un programa para poder diseñar. El curso, como habíamos mencionado, es una hora. Los horarios para asistencia técnica van a depender mucho de cuántas sesiones programemos y de la disponibilidad de las empresas, pero por lo general son en la mañana, no en el día, en horario de trabajo. Los cursos ahí ya van a estar los links, como han mencionado. Son 12 sesiones más una introductoria para el tema de la plataforma, o sea, son 13 sesiones en total. ¿También aplica para calzado en niños? Sí. La metodología aplica para cualquier línea de calzado. El curso 2 estaría iniciando una vez que termine el primero, así que probablemente fines de abril, comienzos de mayo. No se va a utilizar ningún software como ya ha explicado. Lo del RUG es únicamente para el tema de las empresas, para poder... ...debilificar las empresas. Uy, a ver... El curso 2 trata el desarrollo de colecciones. ¿Cómo estructurar una colección? Ya no una colección de 3 modelos, sino una colección de 8 o 12 modelos, dependiendo un poco cuál sea el rango que quieras cubrir. Con respecto al rol de calzado, ya se tiene que tener una empresa constituida únicamente para el curso de empresas. Para el de emprendedores no hay ningún requisito. Sí, damos certificado por participación, dependiendo un poco de las asistencias que tenga al curso. Las vacantes son limitadas, pero nuestro límite en verdad es como de 100 más o menos personas, entonces no hay tanto límite. Si no tiene empresa, sí, puede inscribirse en el curso 1 para emprendedores, exactamente. Si está empezando de cero, el curso de emprendedores. El RUC es únicamente para el curso de empresas, no para el de emprendedores. Tendríamos que ver ese detalle del RUC como persona natural con negocios, si es que ya tienen cierto tiempo. La idea es que lo único que necesitamos validar es que ya sepa los procesos de fabricación y esto para no estar como repitiéndonos en el curso. El trabajo final sí, es el mismo para ambos. Los costos, los costos están aquí. El curso 1 cuesta 106 soles y el curso 2 cuesta 108 soles. Si está empezando desde cero, el curso de emprendedores no tiene ningún requisito. Creo que ya lo mencioné. ¿Cómo se matriculan? Ahí han dejado los links más arriba. Creo que los pueden poner en un ratito de nuevo y podemos contactarlos por ahí. O nos escribe de repente al Facebook y deja sus datos y también le contactamos. Disculpe, disculpe. Sí. El PPT, este es un PPT. Me lo podría enviar a mi correo, disculpe, para poder revisarlo de nuevo. Lo que pasa es que ya entró tarde a la chat. Sí, déjanos sus datos y nos contactamos por ahí con usted. Sí, deja su correo en el chat y ahí nos vamos a contactar. Ahí están copiando de nuevo los links. Ese es el link para el de emprendedores que ya empieza el 8 y ahorita les van a copiar el de empresas que empieza el 10. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Nos puedes dar pautas acerca de la asistencia técnica también? Sí, como les había comentado, la asistencia técnica es más que nada para acompañarlos, digamos, en el proceso. En este caso es el de desarrollo de colecciones, pero también puede ser en el de diseño. Hemos presentado aquí únicamente las colecciones. Entonces vamos a acompañarlos a desarrollar una colección. ¿La asistencia técnica es materializar ya el producto o esa parte todavía no está dentro? Sí, principalmente es desarrollar la colección, pero si ya necesita llevar esto a producto final, también se le puede incorporar a esas sesiones extra. La idea es que, como les había mencionado, el diseño incluye obviamente la selección de materiales. Entonces, conforme se van desarrollando las sesiones, por ejemplo, la sesión 1 es un poco revisar un poco la marca, ver las influencias, ver cuál es, digamos, el punto al que se quiere llegar. La sesión 2 tiene que ver ya con el desarrollo, qué es lo que vamos a desarrollar. La sesión 3 ya tendrá que ver con materiales, qué materiales voy a utilizar, o sea, hablando de hormas, materiales como cuero, de repente, o sintéticos, o textiles, o qué es lo que voy a utilizar. Entonces, toda la información se va a ir concretando hasta que desarrolles la colección. Obviamente nosotros no vamos a desarrollar la colección, no vamos a, digamos, fabricar los zapatos. Eso lo tendría que hacer cada uno en sus talleres, en sus empresas. Pero sí, la idea es que podamos llegar a concretar estas ideas, ¿no? Esta colección también. Ah, ya. Perfecto. ¿Y quién me va a dar, o en qué momento darían la pauta para todas esas cosas que tú me has informado en matricular, no? Ah, sí. Déjenlos como comentarios. Sí. Vale. Solamente para indicarte, si se inscriben, por ejemplo, en el, ya sea en el curso de emprendedores, o también en el de calzado, en la ficha de matrícula, ahí se indica. Ah, perfecto. Si quieren únicamente curso, si quieren capacitación más asistencia técnica, o si quieren únicamente asistencia técnica. En esos links que les hemos dado, si ustedes ingresan, ahí hay opciones para que lo puedan marcar, y con ellos nosotros los podemos identificar y nos podemos contactar con ustedes. Ya, perfecto. Está bien. Me queda claro. Sí, bueno, en la parte de comentarios igual déjen, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que quieren? Si quieren asistencia técnica, o si quieren desarrollar de repente algún punto, ¿no? Algún comentario que tengan, o algo que quieran preguntar, déjenlo también ahí. Hola. Gracias. Hola, buenas noches. Ah, ya. Quería consultar sobre el... O sea, Joe, ¿quieres saber qué trabajos están de diferencia en el de emprendedores que en el de empresas? Ah, principalmente es el mismo. El de empresas tiene un poquito más de actividades en la medida que, claro, no tenemos tanto tiempo a veces para desarrollar de repente durante otro horario extra. Pero el trabajo final es el mismo. Es el mismo, ¿no? Es desarrollar una pequeña colección de tres o dos modelos, dependiendo un poco cuál es el alcance de la propuesta que se haga, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Terminar con una propuesta de calzado en el final del curso. Sí, porque yo, o sea, tengo... En mi familia tienen la empresa, pero me gustaría igual conocer a más profundidad, no todos los procesos. Ah, ok. Entonces el de emprendimiento te iría mejor, porque ahí vamos a revisar los procesos de las máquinas, ¿no? ¿Qué tipo de maquinaria se utiliza? ¿Para qué se utiliza? ¿Cuáles son los procesos de fabricación más comunes? O los que de repente no son más comunes, pero de repente podrían ayudarte, ¿no? Entonces el de emprendimiento es un poco más detallado en ese sentido. En el de empresas lo que buscamos es que como el perfil del empresario está pensando más en cómo producir más, en cómo producir distinto, nos enfocamos en esa parte un poco más comercial. Ok, entonces por eso es que no vemos, por ejemplo, temas de fabricación, porque el empresario ya lo debería conocer, ¿no? Él ya sabe cuáles son sus líneas de fabricación, ya no tendría que tener, digamos, esa clase, ¿no? Entonces ahí es donde... Exactamente, ¿no? Entonces por eso es que se han separado estos perfiles. Ya, ya, perfecto, gracias. Señor, una consulta. Sí. Señor, buenas. Buenas, ¿cómo está? ¿Me deja hablar? Señor, disculpe, ¿me puede dejar hablar? ¿Sí? Sí, mi nombre es Miguel. Señor, sí, yo tengo experiencia, he hecho calzado, pero... Hace tiempo, pero ahora, eh, cierro todo. Hola. Estoy hablando de nuevo, esto no. Es diseño para emprendedores, diseño para empresas. Perdón, se les cortó un poco al último, no le escuché bien. Hola, señor Miguel. Hola, ¿me escuchó? Sí, ¿me entendió? No, 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 se le cortó el audio, no le escuché lo último. Señor, le voy a repetir de nuevo. Bueno, yo hace tiempo hacía calzado y hace tiempo, hace como buen tiempo, ¿no? Pero de nuevo voy a retomar, pero tengo conocimiento en lo que es esto, todas las partes de la construcción de calzado. Pero, ¿qué curso me recomiendas? ¿El diseño de calzado para emprendedores o el diseño de calzado para empresas? ¿Usted ya ha fabricado, como me comenta? ¿Qué línea fabricaba? No, he apoyado en hacer algunos tipos de... En un ágeto, sandalias, zapatos de colar, etc. Ah, ok. Yo le recomendaría el de emprendedores, porque vamos a revisar un poquito más a detalle los procesos, que de repente necesita reforzarlo porque ha estado, como dice, un poco fuera, ¿no? Ah, entonces me recomiendas decirlo. Tal vez el de emprendedores le podría ayudar un poco más, porque vamos a, como le dije, detallar un poco más, vamos a ver un poco más de temas de qué opciones hay ahora en el mercado también, ¿no? Entonces, eso es mejor revisarlo en el de emprendedores. Yo recomendaría ese de ahí. Sí, y igual ahí están los links. Igual están los links ahí para que pueda de repente escribirse o mandar comentarios. Ya, igual sí, se ha dejado su correo y el chat se queda grabado. Nosotros vamos a bajar ese chat y lo tenemos como registro de todos los que han comentado y ahí vamos a contactarlos. Ya, así que no se preocupen. No, no, pongo su correo únicamente. El tema del RUG, eso lo vemos luego. Eso, como le dije, es únicamente requisito para el tema de empresas. Listo, gracias. Hola, tenía una consultita. Sí, dime. ¿Estas charlas introductorias de los cursos las van a subir en algún lado? No sé, seguro. Armano, si me puedes confirmar eso. ¿O Alejandrina? Sí, Ricardo. En YouTube se va a subir. Mañana por la tarde ya se estaría siguiendo la charla. Ah, se van a subir entonces al YouTube de Setecal. Solamente entran y buscan como diseñadores alzados. ¿Cómo se llama tu canal de YouTube? Hola. Setecal Lima. Te buscas como Setecal Lima. Ya, gracias. Ahí están preguntando también. ¿El curso de diseño incluye zapatillas? El curso de diseño es universal. O sea, esto sirve para todas las líneas. Niños, zapatillas, caballeros, damas. Es independiente. Cada uno desarrolla su propia línea dentro del curso. Para el charla mañana puede ir al Facebook de repente del Setecal. Ahí está el link. Y si no, también me lo pueden poner por acá, me parece. ¿Podrían llevar ambos cursos? No, la idea es que lleve uno. Bueno, como los cursos son los horarios muy parecidos y empiezan casi las mismas fechas, es mejor que lleve uno. O sea, a ver, la información que lleva el de empresas con el de emprendedores, como le dije, es información más concreta, más compacta. No es tan detallada como el de empresarios. El de emprendedores, como les había dicho. El tema comercial igual se va a revisar en ambos. Sí, esto es independientemente del material. Es el tema del material y los criterios de cómo armarlo. Eso ya tiene que ver con otros cursos que no vamos a desarrollarlos. Aquí la idea es desarrollar las ideas, ¿no? ¿Qué ideas vamos a tener y cómo llevarlas esto? Ahora se mueve lista. Sí, justamente... Para ese tipo de problemas con los mail listas es que necesitamos un desarrollador para poder Conquitar un poco mejor sus ideas en una ficha Ricardo, ¿puedes revisar por momentos si te va el audio? ¿Sí? ¿Qué? ¿La última pregunta no se ha entendido? Que tiene problemas con su modelista, entonces el curso, el emprendimiento Señor, una consulta, ¿cuál es el link? ¿Me puede enviar el link? Sí, el emprendimiento es el que le va a ayudar porque vamos a desarrollar todas las ideas ¿Se corta mucho el audio? A ver... ¿Pero quién es el que está enviando? ¿Qué persona es? ¿Hola? Alio, ¿puedes copiar el link por...? Sí, acabo de copiarles nuevamente el link para ambos cursos Ahí están los link para el emprendedor Sí, se está yendo mucho el audio de Ricardo ¿Sí? ¿Ahí también? ¿Se le da el audio? ¿Me escuchan? ¿Hola? No se te escuchan Señor? 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 ¿Me escucha? Señor? Sí, le escucho, dígame Señor? Dígame, dígame, le escucho ¿Hola? ¿Me escuchan? Voy a enviar el link, disculpen, por favor Está en el chat En el chat han enviado los dos links Fija el chat Fíjese en el chat, ahí están arriba los dos links Los que dicen Infocytical Tanto para empresas como para emprendedores Revisa su chat, por favor ¿Hasta cuándo se puede inscribir? Hasta unos días antes del curso De preferencia hasta antes del jueves o viernes de la próxima semana Para el curso 2 todavía no tenemos ficha confirmada Pero está empezando una vez acabe este primer curso Que como les dije, sería más o menos fines de marzo Fines de marzo o comienzos de mayo Perdón, de abril Sí, señor Miguel, revisa el chat, por favor Ahí están los dos links Lo hemos enviado ya tres veces Ok, entonces, no sé si tienen alguna otra duda de consulta Hola Los horarios Vamos a revisar los horarios de nuevo A ver Los horarios son estos de aquí Para el de emprendimiento es de lunes a jueves Lunes y jueves de 7 a 9 Y el de empresas es miércoles de 7 a 9 Y sábados de 9 a 11 Gracias, buenas noches Señor Miguel, dígame Los cursos tienen una duración de aproximadamente un mes Son dos sesiones Son dos sesiones por semana Gracias, les esperamos en el curso entonces Lo que quiero saber es ¿Quién es toda la persona que está ahí en línea? ¿En el chat? ¿Quién es toda la persona que ha enviado en línea? Ale y Rigoín Y aquí Ahí le acaban de copiar de nuevo Eso no quiero saber Porque no sé cuál es el link Ya, este, señor No sé cuál es el link No, no, no lo entiendo Señor, lo que puede hacer Es copiarnos O darnos ahí a través del chat Su correo Y nosotros le enviamos a su correo De lo contrario Este Se puede inscribir también Este Bueno Darnos mejor su teléfono En todo caso Para poder mandarle También a su WhatsApp No sé si se escucha, pero Sí se escuchó Lo escuchó Aló, buenas noches Sí, buenas noches Buenas noches Trato de inscribirme A la opción de emprendedores Pero el momento de Me piden el RUC Y como yo no tengo RUC No puedo Le doy a aceptar Y no me acepta la inscripción He tratado de hacer varias veces Pero si no ingreso el RUC También no me acepta La ficha de inscripción ¿Cómo podría hacerlo? A ver Armando ¿Puedes revisar eso, por favor? No debería pasar ese Debe haber Por ahí algún error Que se yo Que podemos revisar nuevamente Los links En ese caso Igual Cópianos por favor Su correo En estos momentos En el chat Y nosotros Su nombre Ya lo contactamos directamente Con eso Nosotros nos contactamos Con usted Bien Hasta que podamos Revisar los Los links Y generarlos Tal vez de nuevo El día de mañana Estaríamos lanzando La convocatoria Para estos dos cursos Los cuales Ya les ha mencionado Ricardo Va a salir mañana La convocatoria Esa sí que va a estar En el Facebook ¿No? Ahí En esos links Que se les va a compartir Ustedes pueden Incribirse De lo contrario Si tienen dificultad Por ese medio Ustedes Entren a la página De Citeca Lima Ahí tenemos Con bien el correo Y ustedes Igual Pueden entrar De esa manera Y nos pueden Incribir ¿No? Otra de las formas Es que ustedes Entran al Facebook También Ponen Citeca Lima Y de igual manera Nos pueden Incribir Para que Nosotros Poder Contactarnos De hecho Que nos indican En qué curso Están interesados Sí, ese es el link Ahí han copiado De nuevo En la descripción ¿Ese es el link, señor? Sí, ese es Ah, ya, gracias No, nadie me confirma En usted Gracias Buenas noches Ya estoy seguro Ya, entonces Estaré ¿Cómo se llama? Escribiéndome ¿Y cómo se hace En la descripción? O sea, lleno Las fichas Todo lo que me indica ¿Y el abono? ¿Dónde se hace? Sí, ahí mismo Le va a decir Dónde se hace el abono Ahora Ustedes se inscriben Nosotros nos ponemos En contacto Con ustedes Hacemos El llenado De su ficha De matrícula Y les enviamos Todas las indicaciones Para que ustedes Puedan hacer Su depósito O su transferencia Correspondiente Al costo del curso Gracias Gracias Muy buenas noches ¿Tienen otra duda? ¿Consulta? ¿Mañana ¿Qué hora va a ser El curso de nuevo El otro curso Mañana es una charla A las 7 de la noche También ¿De qué va a tratar? ¿Sobre el mismo tema O otro tema? No Mañana vamos a hablar De tecnología 3D Buen día Muchas gracias ¿Qué hora va a tratar? Ya no tienen Creo que ninguna pregunta ¿Verdad Ricardo? Fíjate en el chat Sí, me parece que no Ya no están escribiendo En el chat Se están despidiendo Entonces, bueno Muchas gracias Por haber participado Sí, Ale Sí, bueno Solamente era Agradecerles A todos los que El día de hoy Han participado En esta charla Esperamos Que en el transcurso De estos días Todos los que estén Interesados Puedan inscribirse Nosotros nos vamos A contactar De manera inmediata Para poder Corroborar Sus datos Y darles Mayor información De manera interna Bien Les invitamos A que se conecten El día de mañana A la misma hora A esta segunda charla Que tenemos Sobre 3D ¿Verdad Ricardo? Sí, mañana vamos a hablar De tecnología 3D Están totalmente invitados Pueden verla también A través de Zoom Si es que se inscriben Y vamos a tener Una dirección más directa O a través del Facebook También se va a transmitir Muy bien Muchísimas gracias A todos Muy buenas noches Entonces Muchas gracias Ricardo Listo Muchísimas gracias Buenas noches a todos Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2021